Hola, ¿qué tal? Unas tardes, más o menos. Bueno, a mí cuando me comentó Jairo, me hubiese la oportunidad de participar en esto, yo, cuando habló de escribir algo sobre la paz, pues lamentablemente, bueno, y lógicamente, yo creo también, pues entendí que tenía que estar vinculado a lo que pasa aquí, o ha pasado, o viene pasando, ¿verdad? Entonces el escrito, que no es un poema, no sé muy bien cómo llamarlo, yo no soy poeta, soy más bien escritor novela, entonces no, pues son unas palabras, no tengo ni idea de cómo se llamaría esto, ¿no? O sea, Jairo, un poco me parece, un poco me parece eso, pero bueno, se titula La Paz y mi Contradicción. Mi nombre es Asís Arana y nací en Bilbao en un año en el que se prohibía el uso de determinadas palabras. Todas ellas pertenecían a una euskera que apenas habla. No obstante, o quizás hasta por eso mismo, me habría gustado poder ahora dirigirme a vosotros a través de misa lengua. Y es que considero un derecho fundamental poder elegir hacerme entender, o incluso malentender, con las palabras que yo decía hacerlo, a un riesgo de conseguir así ser tan listo o estúpido como para que nadie entienda. Pero que tampoco nadie se equivoque. Aunque ya he aclarado que me gustaría hablarlo, no me arrepiento o avergüenzo de no hablar euskera, del mismo modo que no me jacto o me agullezco de hablar español. Como escritor, obviamente escribo a través de palabras, pero en absoluto amo a las palabras de ningún idioma, ni del que suelo utilizar, ni del de ningún otro. Y soy libre para pensar así, del mismo modo que muchos de mis colegas están en su derecho de detestarme o menospreciarme por ello. Pero siempre y cuando, eso sí, que no me maten o agredan después. Porque subleando a las palabras de cualquier idioma, ejerzo mi derecho a amar tan solo a algunas de las cosas o personas a las que en ocasiones luego lo acceder a su través. Y así pienso yo, así es adecuado, del mismo modo que algunos pueden pensar que yo soy solo eso. No. Pero esa etiqueta no soy yo. Del mismo modo que quizás otros piensen que yo soy mi idioma o mi intrinación religiosa. Pero esas palabras o creencias tampoco soy yo. Del mismo modo que quizás los haré hasta que piensen que soy mi tierra, mi estado, mi nación o su cultura y costumbres. Pero ni mucho menos esos conceptos me definen. Porque por no ser yo, puede que ni siquiera sea mi pasado, presente o futuro. Y quizás piense así porque crea a su vez que ni siquiera siendo yo, se pueda nunca saber del todo quién o qué soy yo. De todos modos, eso no es lo peor de todo. Ni mucho menos. Lo peor de todo es que quizás piense así porque en nombre de todo lo que no soy y nunca jamás, quiero ser, he visto más cosas de las que me habría gustado ver. Incluso muchas más, aun sin apenas haber visto casi nada, si me comparo con otras personas mucho más desgraciadas. Y también quizás sea por eso que he elegido estar en el mando de los que reniegan de tener mando, cayendo así en la más absoluta y flagrante de las contradicciones. Sí, quizás ese sea el motivo por el que me atraigan tanto las contradicciones, hasta el punto de casi necesitarlas para poder soportarme a mí mismo. Quizás por eso mi única y verdadera identidad esté compuesta por una insoluble infinidad de contradicciones, siendo éstas al final las únicas verdades que me permiten estar en paz conmigo mismo y los demás. En efecto, es probable que por haber visto a mi alrededor mucho más que demasiado, aun habiendo visto tan poco, haya convertido a la paz en la más grande y bella de mis contradicciones. No obstante, hay una sola cosa de la que no dudo lo más mínimo. Significar a lo que significase la paz, para los que discrepan de plano con todo lo que acabo de decir, la amo y necesito exactamente igual que todos ellos. Y eso es así porque simplemente y por encima de cualquier otra cosa, ninguno de nosotros puede vivir sin ella. O que viene a ser lo mismo. Si no tuviera paz, no podría seguir discrepando con nadie. Y concretamente a Asís Arama, fuera éste quien o lo que fuera, poder discrepar de la mayoría.